se anuncia la llegada del hexatron méxico séptima temporada y vaya sorpresa el inicio de la nueva temporada será este 6 de noviembre del 2023 se dice en algunos casos en algunas noticias que habrán atletas que ya han estado antes en el hexatron que ya han sido campeones reconocidos ya por el hexatron ya que ya llevan tiempo y que la otra parte serán nuevos realmente no se sabe así es cierta si es verdad o no no lo sabemos bien ahí lo dejamos al criterio de cada quien amigos qué opinan ustedes sobre esta nueva temporada más adelante veremos qué nuevos atletas estarán integrándose al equipo azul como el equipo rojo suscríbase al canal activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido de este canal por supuesto de like este vídeo y comparten con sus amigos sin más por el momento nos vemos hasta el próximo vídeo no no